Continuando con más noticias, el presidente de Fénico Taxi asegura que los dueños de gasolineras junto al gobierno buscan la manera para subsidiar el combustible para el sector taxi. José Abraham Sánchez nos informa. Por segunda ocasión el gobierno Ortega Murillo congela el precio del combustible, aunque se hace en el costo más alto. Para el presidente ejecutivo de Fénico Taxi, la iniciativa gubernamental tiene un efecto positivo porque estabiliza el mercado tanto de los hidrocarburos como el costo de la canasta básica. Desde que se inició el conflicto en Ucrania, el tema del petróleo ha sostenido una situación de inestabilidad en el cual de repente tenés incrementos bastante rápidos, de igual manera de repente tenés descensos bien rápidos. Entonces se vuelve difícil de prever cuáles son las situaciones en que se van a dar. Había bajado de los 100 dólares hasta hace poco y ya nuevamente está por encima de los 100 dólares, está para el día de hoy en 114 dólares el barril. Entonces eso efectivamente genera una presión sobre los precios y que de alguna manera creemos nosotros que la medida que tomó el gobierno de congelar nuevamente los precios del combustible, al menos permite que dentro de nuestro país haya cierta estabilidad, evitando que se siga acrecentando la inflación que se venía dando porque había una espiral ascendente en el crecimiento de los precios de los productos cotidianos bastante rápido. Otra noticia positiva es que pese al trastorno de precio del crudo a nivel internacional, el gobierno de Ortega Murillo estudia la posibilidad de un subsidio al sector selectivo. Entiendo que el gobierno inclusive está explorando otras alternativas, por ejemplo para ver cómo resolver el tema del transporte selectivo, se está explorando la posibilidad de que tal vez algún subsidio para el interurbano, los taxis, pero eso es algo que hay un equipo del gobierno revisando esta situación, sin embargo no tienen todavía una decisión definitiva porque están revisando todas las opciones. Pues nosotros en conversación con el director de Trama y viceministro de Transporte nos comunicó que había un esfuerzo de parte del gobierno en esa dirección. Esperemos ver de qué se encuentre realmente una salida. Lo que pasa es que precisamente estos movimientos tan drásticos hacia abajo o hacia arriba, me imagino origina una dificultad para poder hacer una proyección inmediata. Pero bueno, al menos hay una intención positiva en ese sentido y es lo que nosotros planteamos porque el gobierno debería de intervenir para tratar de frenar un poco el impacto. Evidentemente no lo puedes eliminar totalmente porque eso está dándose en los precios internacionales todo este tipo de situaciones. El barril de petróleo a nivel internacional amaneció a 114 dólares. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Acción 10. Acción 10. Acción 10. Acción 10.